A través de unos ojos maravillosos, esta es la música de Samare y la música de Pesadilla Ahora para bailar con Marquín Vinares Samare, Pesadilla Que guitarrita Que cante la niña de la voz bonita Samare, Pesadilla Mira como suena Escúchala La mano de Nueva York La LV de San Andrés Mañana con el Cibonés Marmonera Aca, Papaya Con los ojos La dulce suerte es la Dios Niños de la paz Pero me llamo J.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A. Ya anda borracho otra vez Estos medios chicos del sabor En plan ratizo para mañana Así Para Roche La psicóloga de la rumba Tus ojos Marlimits Llegó a Bancada San Ibella del Cascara Máñez Marquín Vinares Porque tienes estilo Tienes sabor Desigual de corazón Como quisiera Bueno San Pedrito Con la máquina Así poder abrazarte ¿Qué? Y entregarte todo mi amor Tus ojos Como quisiera Tenerte Tenerte aquí en mi Escúchala Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Ahora le vas a tocar el tambor Ahora le vas a tocar el tambor Famosa Wendy ¿Ya llegó? ¿Sí? Tus ojos Mujeres coca para toda mi flota Chicos fantasperos Enero Mira que sabroso suena Suena Se va dedicado para el señor Pedro Que como trabaja La máquina destructora Esta vez Que lindos son vosotros Aunque el tiempo transcurrido De la historia queda recordada La banda que nunca se lo olvidara La tropa molera Para el carnívoro y el sheriff Con mi Javi Para el chino y el gollo Para el Lupita y el cabo Su amor carnita Nunca como la niña La mortura Para Carlos y Soraya embarazada Para Liz Rive Yo me enamoré El lujo de Puebla El lujo de Puebla Para la banda de Puebla Para la banda de Puebla Para mi Magali Robles Se llama tus ojos Llegado Llegado a los sabores Llegado 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 Estaba enamorado Jamás yo el panse Si se olvidó de todo No, no, no se te ve Tu emoción Hijo Míralo No lo puedes Simular ¡Tomo! Para el nuevo Demo Pañoliz Len Rorro Daniel Eleo Fernández Pinky Organización de los perros Y señores Porque calco a la gripa La máquina Destructora Tus ojos Van chiquitín Chiquitín Tus nación Para el mil Jago Te pánle De sus pancitas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Chiquitín Chiquitín Los ojitos Negrón Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Nunca como la muerte Tus ojos Ay, caramba Un amor puro y sincero Que vengan los sabrosos Oro para bailar Yo me enamoré de ti República Solidera Vida Qué sabor Que vengan los sabores Ah Tema dedicado para la tierra de San Miguel Atlanza Y los gandallos Para el diabel y Siboney Qué rico, eh Qué sabor San Mamadón Para la noche de reyes de la Cuerva Esta noche Ah Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Para mi gato La sonda soñera Quiere la ponjita mi niño Todavía Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Somos poco Venimos revuertos Famera González Sabera León Para hablar En el Eri En el Eri Gloria Mi niña la punta Se va Tus ojos Mira qué bonito Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV